Mantenete informado de todo lo que sucede en nuestra provincia a través de la pantalla de América Tucumán. En primera instancia vamos a hablar del recorrido que ha realizado el gobernador Juan Manzur en la jornada de ayer por distintas escuelas del interior de la provincia. La importancia y relevancia que tiene este tema es que se ha asegurado de esta manera la seguridad alimentaria para todos los tucumanos. Son docentes que con todas las medidas de seguridad necesarias trabajan y cocinan para que mediante el sistema de viandas las familias más vulnerables puedan retirar su alimento. Se ha garantizado el plato de comida durante esta época de aislamiento social obligatorio dispuesta por el gobierno nacional para todos los tucumanos. Lamentable tener que hablar de esto pero una realidad que estamos viviendo padeciendo muchos y la queja de gran parte de los tucumanos. Hacemos referencia a la avivada por parte de los dueños de comercio de elevar desmedidamente el precio de los productos. En base a esto es que desde la dirección de comercio interior como así también en conjunto con la AFIP se han intensificado los controles desde la jornada de ayer. Comenzaron por las grandes marcas de supermercado que están en nuestra provincia asegurando que van a llegar hasta los mínimos comercios de barrio. ¿Qué es lo que sucede? Hay precios máximos. Esta lista de 106 productos dispuesta por el gobierno nacional que debe cumplirse hasta el próximo 6 de abril. Esta es una noticia muy importante a fin de poderles llevar tranquilidad a cada uno de ustedes y es que mediante el decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobierno nacional se ha dispuesto la postergación durante tres meses del pago obligatorio de los servicios de luz, gas, internet, telefonía fija y telefonía móvil también. Esto rinde cuenta a que el dinero pueda destinarse a la compra de alimentos de la canasta básica alimentaria como así también de los productos de limpieza que son sumamente necesarios en estos momentos que estamos viviendo de alerta epidemiológica en todo el mundo por el coronavirus. Otra de las medidas importantes a tener en cuenta en esta época que estamos transitando tanto a nivel nacional como provincial es que se ha dispuesto ya el otorgamiento de un beneficio a jubilados con pensiones mínimas como hace también a todos los beneficiarios de asignación universal por hijo. Estamos hablando de un bono por única vez de 3.000 pesos y de 3.100 pesos el cual se ha confirmado en la jornada de hoy que va a ser abonado a partir del mes de abril. Los invitamos a todos a seguir informados a través de la pantalla de América, también en nuestra fanpage de Facebook que es América Tucumán y por supuesto en nuestra web en vivo www.americatucumán.com